Rendell Hebert confirmó que en esta región la organización Yatama está estudiando la posibilidad de unirse a otras organizaciones que tengan afinidad con el interés autonómico para lograr ganar las votaciones de noviembre próximo. En mi calidad como costeño y miembro de Yatama, partido auténtico costeño y regionalista, considero que Yatama está lógicamente analizando el contexto. Lógicamente Yatama tiene un interés supremo de defender a los pueblos y a las comunidades indígenas, de fortalecer y rescatar la autonomía y lógicamente fortalecer la democracia. Y dentro del juego político lógicamente está de considerar posibles alianzas con fuerzas políticas que tengan cierta afinidad con la lucha de los pueblos costeños. Lógicamente por ello Yatama, Brooklyn y el director de Yatama han tomado en consideración, digamos, iniciar un diálogo con esta nueva fuerza política porque consideramos que en este país, en nuestra costa caribe, es necesario buscar un cambio, un cambio positivo. Por su parte, Miguel Martínez dijo que los liberales independientes que él dirige buscan obtener la alcaldía de Bluefields como aliados del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ya tenemos nosotros, básicamente, a través de la directiva municipal, escogidos, digamos, los candidatos que vamos a proponerle a la alianza. Pero sí, estamos esperando que defina y se publique oficialmente el candidato porque la encuesta ya se cerró y ahora, pues, en mayo, yo supongo que para el día 18 se dará a conocer quién va a ser nuestro representante ante la silla de edilicia. Nosotros estamos en la situación de que nuestro candidato, digamos, que estaba dentro de la encuesta, que es el señor Wendelin Barga, el comerciante, él es el vicealcalde actual y ya no queremos que continúe como vicealcalde, digamos, porque ya estuvo un tiempo con el PLC, con el Partido Indígena y eso. Entonces, sería como seguir siempre siendo el segundo dentro del mando. Pues, consideramos que hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho un buen papel y una de las cosas, pues, que si así lo dice la población en la encuesta, que sería nuestro candidato que fuimos nosotros a presentar ante el CLC regional, que es el compañero Wendelin, pues, bienvenido sea. Si no, pues, no vamos a aspirar a la vicealcaldía. Va a quedar ahí la representación de la Alianza Unida Nicaragua a través del Frente.